¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó desde entonces? ¿Ustedes han presentado o presentaron recursos o apelaciones ante el Consejo Supremo Electoral? ¿Tienen pruebas de lo que ocurrió en esa elección? Sí, tenemos todas las pruebas y también hemos presentado recursos de revisión y el último ni siquiera se han dignado en recibir. de parte del Consejo Supremo Electoral, que no quieren más recursos, de parte de Yátama, de manera que estamos buscando otra vía, cómo proceder en este caso cuando se cierra. Pues el canal oficial, el Consejo, hay toda una actitud de revanchismo del Consejo contra Yátama. El magistrado Rivas amenazó incluso que le pudiera quitar la personería jurídica a Yátama. El propio día de la votación, el magistrado Rivas ha estado varias veces en los medios de comunicación y usando mi nombre y del de Yátama, ha estado amenazando para quitar la personería jurídica, pero lo más penoso es que usa informaciones falsas que llegaban de las regiones. Pero ahí nos indica que estaba bien, digamos, en coordinación con todo lo que estaba pasando. Pasó toda la mañana haciendo eso y en la tarde, pues, amenazando. La verdad es que ahora que estamos denunciando todo el fraude, está asumiendo una actitud revanchismo. Pues nos mandó a anular una junta receptora de votos, con eso nos elimina un concejal regional y favorece al partido oficial. A pesar de que sus números ya se han cuadrado, todavía buscan quitar más concejales a Yátama. ¿Cuántos concejales está obteniendo Yátama en esta elección? ¿Cómo se compara con los que ustedes tuvieron en la última elección? Ustedes tenían 16 concejales en el norte, ya sumando los aliados con que contaban en ese momento. ¿Cuántos tendrán ahora? Ahora nos reduciría a 12, ¿no? Con el diputado o la diputada que tenemos. En el sur, pues, tenemos cinco concejales electos. Lo importante es que el número de votos, a pesar del fraude descarado que se cometieron, el número de votos hemos guardado, pues, o hemos reservado. Lo que ha pasado es que ellos inflaron el número de votos con las cédulas, ahí que se fabricaron para los adolescentes y también, pues, pagando en monedas, en dinero efectivo a estos adolescentes. Entonces, promovieron dobles votos, triple votos, que eso hizo que infle su número. En cambio, a nosotros nos aplicaron el ratón loco y la eliminación del sistema a los, digamos, votantes constitucionarios. Pero nunca se había visto semejante, pues, atropeo, como se practicó este fraude técnico, pues. Yatama ha tenido una alianza con el FSLN. De hecho, vos sos diputado nacional en alianza del partido Yatama con el FSLN. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se rompió esta alianza? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, en cuanto a la alianza, ya venía desde hace dos años para acá. Dando señales claros que el partido de gobierno ya no tenía interés, pues, de mantener una relación fluida, de altura, de respeto. Más bien, venía actuando por sí solo, unilateralmente. Tal vez se entiendo muy incómodo por las demandas que veníamos incrementando el cumplimiento de los acuerdos, suscrito con el presidente Ortega y dos asambleas generales, uno en Bluf y el otro en Bilue. Y sobre todo el asunto del proceso de marcación del territorio indígena, que se paralizó en la última etapa, que es el de los saneamientos de los territorios, que significa, pues, definir la situación jurídica, legal de los terceros, que no son indígenas, que han invadido, han ocupado. Entonces, ese tema como que resulta muy incómodo para las autoridades del gobierno, ¿verdad? Entonces, se incomodó. Y también, yo diría, la reforma de la ley 28, la ley de autonomía, que nosotros tenemos una visión que está ajustada a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 2005, en caso de Yátama, el Estado de Nicaragua, que manda a abrir un espacio propio de elección de las autoridades indígenas basado en procedimientos tradicionales y no a través de mecanismos de partido político. Brooklyn, pero a pesar de estas diferencias, esta ruptura, estas denuncias, incluso de tu separación de la bancada del FSLN, es decir, el FSLN no ha procedido a quitarte tu escaño, como lo han hecho, como lo hicieron con otros diputados. El caso de Agustín Jarkín, que fue electo por el Frente, anunció que se pasaba a otra bancada, en este caso usted declaraste independiente, y de alguna manera, digamos, la gente dice, bueno, el Frente le perdonó la vida a Brooklyn Rivera y a los diputados de Yátama, y alguna gente dice, bueno, ahí hay algo que no conocemos de la relación entre Yátama y el Frente, que sigue por debajo. No, yo creo que hemos actuado, ajustado al asidero legal que existe en la materia, que se ajusta en que no se renuncia a la opción electoral. En este caso, nosotros pertenecemos a Yátama y no al Frente, y estamos en una alianza. Lo mismo decía Jarkín, que pertenece a la unidad demócrata cristiana. Digo, el hecho de lo que ha ocurrido, en tu caso, pareciera ser un precedente positivo, digamos, en el sentido de que un aliado puede tomar otro camino y no tiene por qué el Estado sancionarlo, como ha ocurrido con otros diputados. Y nos limitamos a no formar otra bancada, ni pasar a otro partido político, simplemente nos preservamos ahí el derecho a ser independiente como diputado indígena. Yo creo que eso está muy ajustado al marco legal. Ahora, lógicamente, también tiene algunos elementos políticos, pues que somos los únicos diputados indígenas que estamos ahí los dos, la diputada Nancy Enrique y yo, y además tenemos nuestros propios suplentes, ¿verdad? Y sumamos hasta siete legisladores, tanto en el Parlamento Nacional como en el Parlacén. Entonces, es un grupo mayor, pues, como para castigar o expulsar a todo este grupo y con todo nuestro suplente. En todo caso, es un buen precedente. Volvamos a la elección en la costa. Tu argumento es que hubo fraude técnico, el Frente dice, y nosotros hemos escuchado al Humberto Campbell, pues, que es como el delegado del Frente para la Costa Caribe, que estas elecciones están proyectando los resultados de las políticas que el Frente ha hecho por la costa, las expectativas que hay en torno al canal interoceánico y que ahora el Frente Sandinista, digamos, 20 años después, ha conquistado la hegemonía y el apoyo de los diferentes pueblos indígenas, incluidos los misquitos. No es congruente con la realidad, pues. La verdad es que ellos allá contradicen, porque dicen que ellos han tenido intermediarios, hay átama en todos estos años. Entonces, ¿qué política pública ha impulsado? Cuando sus programas sociales han sido los más sectaristas, pues, excluyendo a Yátama y a todas las comunidades indígenas. De manera que el pueblo no ha visto ninguna política que haya beneficiado. Y se habla de los megaproyectos, eso está por verlo. ¿Y dónde quedan los pueblos indígenas? Cuando hemos insistido que no se expropiaran los territorios indígenas en ese marco legal. También insistimos que consultara obteniendo el libre consentimiento de la población y se ha negado. Entonces, los pueblos están desesperados. Ahí está el pueblo Rama, ahora, ante la OEA, ¿verdad?, reclamando ante el Estado nicaragüense porque han violado el derecho de consulta previa. Una audiencia el día de hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes del CENIL, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y representantes también de los pueblos Rama, en este caso, que estaban haciendo esa clase de denuncia. Pero los gobiernos regionales, en este momento, están controlados por el frente y estarán más controlados ahora con el resultado de esta elección. Esa es la idea, control, ¿verdad?, y imposición. Ahora va a haber un dominio total, porque antes, por lo menos, hasta ahora hay alianzas, pues, y hay incidencia en las otras fuerzas políticas. Pero el frente no ha querido mostrar, digamos, un reconocimiento a ese esfuerzo que se ha logrado mantener la estabilidad en la costa caribe. Ahora nos quita el hombro, ahí verá ellos la situación. Pero está claro, está detrás de los recursos naturales que hay en la región, también el dominio de las tierras, ahí con los colonos que aparentemente lo van a legalizar, la situación ahí a través de una política de cohabitación que llaman. Eso va a venir a afectar terriblemente la vida, la cultura, el futuro de estas comunidades indígenas. Brooklyn, en los últimos meses han abundado noticias sobre lo que está ocurriendo en Bozaguás. Algunos ponen el énfasis en la invasión de colonos, en el crecimiento de la frontera agrícola. Otros en actividades que desarrollan empresas con operaciones de tala ilegal. Algunos han señalado a dirigentes políticos del FSLN, del PLC, incluida tu persona, líderes de Yatama. Dicen aquí los líderes políticos están alentando en algunos momentos invasiones de colonos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué responsabilidad tienen los líderes políticos? Y los señalamientos que han hecho a tu persona también. Bueno, habría que ver en el terreno qué está pasando. La verdad es que nosotros sí, ahí observamos y damos los nombres de las instituciones como las alcaldías. De Bonanza, de Rosita, pero el mismo Ciudad de UNA está protegiendo a los colonos, mandando construir infraestructuras sociales en los asentamientos que están construyendo. ¿Están en la zona de amortiguamiento o en la zona núcleo? Bueno, ya prácticamente el área de amortiguamiento está totalmente destruido, ¿verdad? La flora, la fauna, y han compenetrado ahí en la zona núcleo, que son 8.000 kilómetros cuadrados. De ahí el 90% son territorio indígena, sumo Mayana y Miquito. Estamos hablando ya de toda esa área, hay afectaciones serias con el saqueo de la madera, con la actividad de pequeña minería ahí en la cuenca de los ríos. Vos señalás a las alcaldías, a los gobiernos locales, ¿hay intereses políticos detrás de estas operaciones? ¿Hay señalamientos, repito, a políticos del FSLN, del PLC, de Iátama? ¿Otros señalan a ganaderos? ¿Otros señalan a diferentes tipos de empresas? Bueno, el que está en poder es el Frente Sandinista, y los políticos que tienen dominio, poder, ahí son los secretarios políticos, ¿verdad? De manera, ellos son los que están detrás de eso, protegiéndoles, defendiendo y alentando hasta, para que haya más invasiones. Estamos viendo ahí, cuando se aflora, pues, las tensiones entre los colonos indígenas, los políticos son, los secretarios políticos ahí llegan y prometen a los mestizos colonos, que no va a haber desalojo, que va a haber protección de parte del gobierno. De manera que esa es la realidad. Los otros partidos liberales están debilitados, muy poca influencia. En caso de Iátama, nosotros somos los únicos que estamos defendiendo. Esas tierras son nuestras, de nuestras comunidades. Lo que pasa es que una situación desproporcional, pues, estos colonos, no solo en números, ¿verdad?, se nos aventajan, sino en recursos, en equipos, en medios, están armados y hay protección o apoyo de parte de las instituciones, tanto a nivel municipal, también regional. Están involucradas las autoridades, ¿verdad? En este tipo de política de destrucción de los territorios indígenas y el mismo reserva de biosfera de Bozahuas. El daño es cada día, se incrementan, ahí nadie lo detiene. Últimamente se ven camiones y rastras de madera que van sacando y todo indica que eso está vinculado a algo forestal. Entonces, ¿dónde estamos con toda esta situación? Cuando el presidente Ortega emitió un decreto, en 2013, creando una comisión interinstitucional para defender la madre tierra en los territorios indígenas. Pero eso no pasó de papel, porque la institución encargada, en este caso la Procuraduría General de la República, que es el que preside la comisión, ni siquiera ha convocado reuniones de todas las instituciones miembros. No hay voluntad, no hay conciencia, y en algún momento hizo alguna bulla, llegaron a Ciuna y llamaron a las instituciones locales. Ahora, y hay una presencia fuerte del Batallón Ecológico del Ejército, que si mal no recuerdo, está en Ciuna. Bueno, está en Ciuna, está en Bonanza, está en Bocay, está hasta Río Huánquipo, Huaspam, Río Coco, pero tiene una presencia reducida y apenas están en algunas de las vías. Pero este fenómeno del avance agropecuario con los colonos ha sido por todas partes, y en forma masiva. Y el ejército, en este caso el batallón, no actúa en eso. Dice que no tiene mandato para proteger, digamos, los territorios indígenas. Están para defender Bozawás supuestamente, pero repito, Bozawás prácticamente es territorio indígena la que ha quedado, porque todas las otras partes están dañadas. Mencionaste antes el tema del saneamiento de las tierras. Estamos hablando de que se presenta como un gran logro de la costa caribe, y particularmente de la zona norte, el proceso de titulación de tierras indígenas. Hemos escuchado representantes en diferentes foros internacionales y reivindicando esto como un gran avance. Ahora se habla de que esas tierras están invadidas y que hay que establecer un sistema de saneamiento, de cohabitación. Primero, esa es una ley de los gobiernos autónomos, una ley nacional. ¿Cómo se va a discutir ese proceso? El saneamiento es la última etapa del proceso de marcación y titulación de los territorios indígenas. Está contenida en la ley 445, que es la ley que rectorea el proceso, todo el proceso de marcación. Lo que pasa es que hemos llegado a esta titulación, que es la cuarta etapa. Falta la quinta. Y eso no se ha procedido, ni siquiera ha entrado. ¿Por qué? Los territorios desde 2007 han estado recibiendo títulos. Estamos hablando más de siete años. Y en aquellos momentos la mayoría no tenía presencia de colonos. Y hoy están invadidos. De los 22 territorios, 20 están contaminados, totalmente afectados. Y es que estos colonos son muy agresivos. No simplemente llegan a buscar dónde asentar un lugarcito, un terreno, sino llegan a despalar, buscando los recursos naturales. Luego destruyen el bosque y siembran pastos. Y luego los ganaderos, los que están detrás de los colonos, entran con su ganado a ocupar. Luego van entrando más a otras áreas. Y también hay tráfico de tierra. Ahora hay venta de tierra que llegan más colonos. Y a la vista y al conocimiento de todas las autoridades. Y nada pasa. Últimamente la actividad minera, sobre todo en la zona de Huaspuc, Río Pispis y Huanqui, ha habido grandes asentamientos de colonos. Precisamente la actividad de Wirisería en esa zona. De manera que, cuando hablamos de saneamiento, que es precisamente cumplir la ley, lo que manda la ley. Y el presidente Ortega, cuando firmó el acuerdo y la alianza con IATAMA y con todas las comunidades representadas en dos asambleas, precisamente el punto, primer punto, es sobre eso. La demarcación titulada de saneamiento de los territorios. Hoy estamos avanzando ocho años y no ha pasado nada, porque las instituciones, el Estado, no acompaña a las comunidades indígenas. Ellos están haciendo algunos actos de, acciones de autosaneamiento, pero muy limitados, porque carecen de recursos y medios, y ante la amenaza de los colonos. Una última cosa, ¿cuál es la alternativa de IATAMA ahora que se distancia o se separa de esta alianza con el FSLN? ¿Se puede decir que ustedes ahora están, por llamarle de alguna manera, en la oposición, en la costa caribe, o están haciendo alianzas con otros sectores? ¿Cómo se ubican? Nosotros planteamos al presidente a través de una comisión cuatro cosas concretas. Uno, que vamos a encabezar ahí con las comunidades a enfrentar este fraude vergonzoso que ha cometido contra los pueblos indígenas, que son los más vulnerables. No somos partidos políticos, somos comunidades, y no tiene ninguna razón y justificación que el Estado, con su aparato y ahí el Consejo Supremo Electoral, haya agredido políticamente y diciendo que ha ganado las elecciones. Nunca en la historia se ha registrado. Segundo lugar, nosotros nos acogemos a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda a reformar la ley electoral. Y abrir un espacio para que los pueblos indígenas ahí elijan sus autoridades basado en sus procedimientos tradicionales de uso, costumbre y tradiciones. Entonces, esa sentencia, si Nicaragua está muy complacido con el derecho internacional y con la sentencia de la Corte Interamericana, bueno, también la Corte Interamericana, que somos parte del sistema interamericano, tenemos que cumplir esa sentencia. Tercer lugar, nosotros exigimos que en este caso el saneamiento se proceda a ordenar el presidente a las instituciones para que asuman como contraparte trabajar en la implementación del plan de saneamiento, que ya existe un plan, un manual de saneamiento, lo que falta es la voluntad política. Esos son, digamos, tres puntos y la reforma al estatuto que se ha ajustado a los derechos de los pueblos indígenas que hemos conquistado a nivel internacional. Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la UIT, la Declaración Americana de la OEA y también los avances constitucionales, legales, que Nicaragua siempre se enorgullece, dice que vamos adelantados. Esa es la agenda de Yátama. Hay que ver cómo reacciona el gobierno y qué capacidad tiene Yátama para promoverla dentro de las comunidades y los pueblos indígenas de la costa caribe. Gracias, diputado Brooklyn Rivera. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.